Música Bien amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet, estoy en la grata compañía de Luis Carlos Chaquea, el director general de Interlat, es una empresa que está en el mundo de los negocios digitales, él nos viene a contar de un importante evento, el primer congreso iberoamericano de Community Manager que se va a llevar a cabo en Cartagena, Colombia, él es un amigo colombiano a quien le damos la bienvenida, 17, 18, 19 de octubre es el evento, ¿qué tal Luis? Bienvenido, ¿cómo estás? Florinda, muy bien, muchas gracias, muy contento de estar con nuestros hermanos peruanos y como la es la internet, de todo el habla hispana que los escucha, es un placer. Cuéntanos un poquito acerca de la empresa, por favor, en primer lugar, Interlat. Florinda, nosotros, Interlat, somos una compañía internet latinoamericana que propendemos con nuestro objetivo principal que es las empresas hagan un buen uso de la internet para hacer negocios, es decir, que puedan tener réditos en la parte económica y de divulgación y de visibilidad de una manera profesional, usando los diferentes medios como el que estamos haciendo ahorita, yo desde mi oficina en hogar, tú desde tu estudio, en Bogotá, Colombia y tú desde Perú, para que podamos hacer negocios, eso que hacemos los dos lo pueden hacer muchos e Interlat busca que las empresas le saquen el mayor provecho a ello. Así es, y justamente en esa necesidad surge la especialidad del community manager, ¿no es así? Sí, así es, Florinda, esa especialidad del community manager, nosotros hemos venido trabajando en impulsar la profesionalización del community manager, somos creadores de una red de community managers en Latinoamérica que se llama cmlatan.com, este es un sitio donde personas que hacemos esta actividad, nos comunicamos y compartimos conocimientos acerca de ello. Con el principal objetivo, Florinda, y los oyentes de este programa, que es el que el community manager se profesionalice, es decir, pase, vaya, más allá del hecho de estar haciendo, como hoy en día se considera en muchos momentos, el hecho de estar escribiendo en los medios sociales. Nosotros creemos y consideramos que este trabajo es ideal y necesario para toda compañía que quiera tener una presencia efectiva y rentable en la Internet y se merecen profesionales que tienen muy bien pagos, puesto que la actividad es de tan relevancia, las empresas. ¿Cómo lograr ser un excelente community manager, no solamente un administrador del Facebook, como bien nos señalas, o yo estoy agregando este ejemplo? Florinda, como yo tengo el siguiente pensamiento, ideología respecto de ello. En cualquier área de especialización del ser humano, se necesita, como dice, especializarse. Y esa especialización lo va con el conocimiento, va ligada al conocimiento y a la experiencia y la práctica. Un community manager debe estudiar, debe capacitarse, debe poner en práctica, debe lograr objetivos que sean aún más en la red, porque la red lo permite, medirles y que esas mediciones tengan un resultado. Luego, resumiendo, creo que debe ser una persona que estudie, que ponga en práctica y que demuestre en esa práctica los resultados para el equipo gerencial para el cual trabaja. Y estar en capacidad de generar una estrategia, ¿no es cierto? Porque hay que trabajar en base a una estrategia. Sí, definitivamente, en toda profesión, la estrategia es vital. Desde que uno empieza su formación como individuo, la estrategia es, yo quiero ser un buen bachiller. La estrategia, yo quiero ser un buen profesional. ¿Cómo voy a lograr estratégicamente eso? ¿Cómo voy a financiar mis estudios? ¿Cómo me voy a disciplinar para asistir a las clases presenciales y virtuales? Y entrando ya al mundo de la virtualidad y del community management, pues la estrategia es, ¿cómo definimos esos KPIs, esos objetivos claros, de acuerdo a la compañía, de acuerdo a la comunidad con la cual estoy comunicándome, para obtener estos resultados? Sí. Seguimos paso a paso para su pueblo. Ahora, cuéntanos un poquito, antes de ir al desarrollo del evento, a todo el despliegue que le vamos a dar al tema, el digital manager, ¿qué diferencia hay entre un digital manager y un community manager? Bien. Un community manager, como sus palabras lo dicen, es un gerente de una comunidad. Y la comunidad, hoy en día, es el todo para una fidelización de dicha comunidad para obtener resultados. Luego, qué buen nombre que nos pusieron a los community managers, gerentes de comunidades. Y un buen gerente, la gran diferencia es que el buen gerente está manejando toda una organización, en este caso, una organización que involucra la parte digital y que no se puede abandonar la parte real. El negocio como tal en las compañías maneja una comunicación digital, pero el community manager debe saber que hay y existe un mundo real en la realización y obtención de la comunicación con nuestro grupo objetivo. El manager, el digital manager, se enfoca directamente a la gerencia digital. Y el community manager tiene un rol mucho más amplio y gerencial, involucrando y uniendo el digital con el real. Perfecto. Muy bien, cuéntanos un poco entonces, este primer congreso, este cuarto, el primer congreso iberoamericano que ustedes van a desarrollar, cuál va a ser el temario, cuál va a ser la temática, para que nuestros amigos aquí en Perú puedan viajar, puedan inscribirse y participar. Creo que son tres días y la fecha está muy próxima. Sí, nuestro congreso, primer congreso iberoamericano de community managers, primero se realiza entre el 17, 18 y 19 de octubre en nuestra bella ciudad latinoamericana Cartagena. Queremos mostrar a todos los que quieran asistir de manera presencial, pues que conozcan también nuestra bella Cartagena, que es un patrimonio, digo, no solo colombiano, es un patrimonio latinoamericano. Allí estaremos durante esos tres días, hablando de temáticas publicitarias, al enriquecimiento del conocimiento y casos de éxito del community manager, el social media manager, el digital manager, la persona que maneja marketing digital, todos los que estamos involucrados en ello. Tendremos en el marco de este congreso los premios social media, los primeros premios social media. En ocho categorías, hace dos días quedaron las nominaciones y ya pueden empezar a votar desde el sitio premiossocialmedia.com. Con las ocho categorías. Entre estas categorías que quiero mencionarles, es la mejor campaña en Facebook, mejor campaña en Twitter, mejor campaña de mobile marketing, mejor community manager del año 2012. Hay tres personas postuladas, una de Costa Rica, perdón, nominadas. Hubo muchos postulados y quedaron en las nominaciones una persona de Costa Rica, otra persona de Colombia y otra persona de Argentina. Tendremos igualmente mención especial a la mejor compañía que haya hecho una campaña integral y a la mejor agencia de medios que haya hecho una campaña en social media. En el marco de ello, vendrá la gerente de producto internacional de Twitter para autoestima, que es el presidente de Twitter. Tendremos a Lorena Amarán, que hablará de online marketing de Latam, que conjuntamente con LinkedIn, hablará de la profesionalización de LinkedIn y el uso que debemos darle a esta red. El señor Jakub Rautal, de la República Checa, gerente regional para Latinoamérica de Social Bakers, plataforma de visión y análisis social media. Fernando Maciá, de España, primero en Iberoamérica, el posicionamiento en buscadores y escritor de varios libros. El señor Juan Antonio Muñoz, de España, socio fundador de Uncasof y presidente de la Asociación de Marketing Móvil de España. El señor Jorge Ávila, México, presidente, dueño de 12 social, uno de los mayores influenciadores en este tema en nuestro lenguaje. El señor Pablo Dimejo, presidente, jurado de los premios social media y gerente social media de Latim 3 y tenemos conferencistas de Social Metrics, tenemos conferencistas de Latim 3 y otras conferencias y casos prácticos en el marco del Congreso. Muy bien, cuéntanos por favor, ya cerrando la entrevista, ¿dónde pueden inscribirse? ¿De qué manera pueden participar todavía? ¿Hay cupos para este importante congreso? Sí, señora, la forma de inscribirse es muy sencilla, entrar a nuestra web, congresocommunitymanagers.com, allá hay un link de inscripciones, hay un formulario, está toda la información del programa, los conferencistas, el hospedaje, el viaje, hay monos especiales de descuento que han dado los patrocinadores para estudiantes, para los que se iluminaron a los premios y para los que han estado en todas las actividades que tienen que ver con este congreso. Entonces la invitación es a que se inscriban a congresocommunitymanagers.com o pongan el buscador, congreso, communitymanagers, aparecemos de primeras y también se ayuden a votar por las campañas que ustedes consideren que son mejores en los premios social media. Muy bien, Luis Carlos Chaquea, director general de Interlab, gracias por participar con nosotros, espero tenerte en otra oportunidad, de repente a lo largo del desempeño de este congreso podemos de repente hacer algún enlace para que nos cuentes cómo va todo, éxitos totales para el evento, de verdad, esperamos tenerte en otro momento. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y claro, estaremos muy atentos a ver si en el congreso podemos hacer una transmisión. El evento es de ustedes, lo que ustedes necesiten, necesiten con mucho gusto y gracias por esta cercanía para estar conjuntamente con tu público. Muchísimas gracias también a un hermano colombiano que está impulsando de una manera importante, por cierto, su empresa, la profesionalización, como bien nos indicó, de los community managers. Gracias por estar con nosotros, hasta otra ocasión. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.